Pau Patrol llega a Jardín de Genios para que vuelvas a clases con todo. Una nueva colección de libros con las aventuras de Ryder y su patrulla de cachorros. En esta edición, un hermético de Pau Patrol. Y en el próximo mes, un vaso con tapa para completar el set de merienda. Oferta imperdible a solo 150 pesos. Pedila en tu kiosco.